3 2 3 5 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 15 15 16 18 20 20 Mira. Estaba... cascando de hija de puta, ¿el tío una granada? Lo estabas disfrutando, tío. Un poco, solamente. Un poco. ¿Estás disparando ahí, Mati? Si. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Viva Perón, carajo! Encima el nombre, eh. Me motiva mucho más el nombre. Marcado. Ya veo el marcado. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Vamos, vamos a apretar! Está acá al lado. ¡Ah! Me recago el dock. Pensé que no era el dock. ¡Chona Valencove! ¡Madre mía! Está abierto esa pared, Nico. Para... No puedo. ¿Tienes carga de voladura? El dock está en el sitio, eh. El dock... Nico ahí estaba. A la derecha estaba André. Necesito poder... Ahí, ahí lo viste. A la derecha. No lo viste. Está... Ahí lo viste. ¡Bien! ¡Chúpame un huevo! ¡Chúpame un huevo! ¡Chúpame un huevo! Entrá y quemá la pared esa, la que está en el cuartito. Abrite esa. Y si podés, abrite la del pasillo. Open area está... Open area. Hay que abrir la pared open area. Ok. Dale, 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 dale. No, no, esa no. Abrí una pared open area. No, Mati, no. No veo huellas, Chris. Está ahí, está ahí al lado tuyo. La otra pared, Mati. La otra pared. La que tenés en el cuartito. Esta pared que hay que abrir. Buenísima esa. Esa es la rejugada para abrirla. Me bajó, me bajó. Es que ahora estoy... Me bajó el del coso. No, 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 no. No, no, sí. No, no, no. No, 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 no. Ahí viene un ascensor. Muerta a la del ascensor. Se ha agredido el Jägger. Hermoso eso. ¿De dónde está el rey? Está acá el rey. Está acá el doctor. Acá, conmigo, al lado de mi cuerpo. Hay una trampa de feroz en la ventana, ojo. Mirá. Esto está estudiado. Viste, ocho meses estudiando cómo entrar por los puntos. Y falta una tapia más acá. ¿Alguien tiene una? No, acá siempre nos quedamos cortos. Una tapia acá, acá. Yo ya me hice un tapia. Alguien tiró el mal a la cocina. Perdón, Nico, perdón. No, me solté. Muerta la guarda. Ay, que rompí. Hay un drone ahí. Ya le bajé. Están las tres tapias tapadas. Está bien el Ashe. Viene el Ashe por acá. Hay uno acá, el chico. Va a ser guarda, eh. Alguien que le ayude a Nico. Yo estoy cubriendo acá atrás. Yo estoy al lado. Ashe y alguien más. No, no sé quién. Ah, no. No sé qué era. Muerto el Lightning. Eh... Quedan dos, son dos. Son uno. Es uno. Es el Sledge. Ah... Sí, se va a matar. Lechona inconsciente, ahí está. No salgamos como loco. Que entre. Que la chumpe. Te lo va con el Cholo. Se lo come el Cholo. Te lo dijo. Te lo dijo. Excelente.